¿Cómo están? Les cuento que en este momento tenemos en el estudio de Tempranito a Cristian como vocalista de Ladrones Sueltos que hoy, ¿sabes qué? A mí me encanta ver cómo nos mueven en la vida Y con una luna quedando, ¿qué te va a decir? Con la música y la broma Y la ponen en el barco, ¿cómo va a querer? Exactamente Ay, qué muy floca Bueno, aquí voy a estar susupiendo